Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú pones está con rhicota, prenda los motores Tú pones está con rhicotas, prenda los motores Tú pones está con rhicota, prenda los motores ¿Qué se preparen? ¿Qué es lo que viste? Quieto, do i lids Manuel me dice que tu no te me mal grita Lo que me gusta es que tus tel j buen Todos los pequenezes ellas salen a vacilar Enemies, enemies down 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 No le rinde cuentas a nadie, te lo pillo algo pendiente